Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, mis hermanos. Hermanos, la mejor manera de conocer al Espíritu Santo, es conocerlo a través de sus obras maravillosas. Y vamos a hablar de las obras del Espíritu, especialmente como Él transforma el centro de gravedad de nuestra vida. Cómo Él transforma nuestra opción fundamental, la ruta que vamos llevando en esta tierra. Pero para llegar a esa explicación, con la ayuda del Señor, tenemos que empezar por el libro del Génesis. Y tenemos que empezar por esa imagen tan bella que nos presenta el capítulo segundo del libro del Génesis. Cuando nos dice que Dios modeló al hombre, al ser humano, modeló al hombre del polvo de la tierra. Es una imagen absolutamente preciosa, porque podemos decir que ahí está toda la Trinidad. El modelo, el modelo, el modelo desde el principio es su propio Hijo. Nosotros fuimos hechos a imagen del Hijo. Dios Padre tenía en mente a su Hijo, cuando nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros. Ese es el modelo, entonces está Dios Padre, que es el que hace la obra. Está Dios Hijo, que es el modelo. ¿Y dónde está el Espíritu? Hermanos, cada ser humano, y eso lo vemos en persona de Adán. Cada ser humano ha sido hecho con arte, con sabiduría, con belleza, con amor. Entonces, cada uno puede decir que ha sido hecho por el Padre, ha sido hecho a imagen del Hijo, y ha sido hecho con la gracia del Espíritu. Cada uno de nosotros. Dice el Salmo 139, que cada uno de nosotros ha sido tejido. Nosotros hemos sido tejidos. Como se teje un tapiz, un fino tapete. Hemos sido bordados con amor. Cada uno de los detalles de tu cuerpo. Cada rincón de tu cuerpo ha sido tejido con amor. Pero no sólo tu cuerpo. Cada una de las dimensiones y los aspectos de tu alma, son también tejidos de Dios. Y el arte de Dios es su Espíritu. De manera que, en la creación del hombre, está toda la Trinidad. Dios Padre, que es el que modela. Modela el barro. Dios Hijo, que es el modelo. Y Dios Espíritu, que es el modelador. Es el que nos modela. El que, con arte, está en cada rincón nuestro. Ese es el primer Adán. Pero luego San Pablo nos habla de que hay un nuevo Adán. Ese nuevo Adán es Jesucristo. El Hijo mismo de Dios. El Unigénito del Padre. Y el Unigénito del Padre, hermanos amados. ¿Cómo fue engendrado? ¿Cómo llegó a esta tierra? Eso nos lo responde el capítulo primero de San Lucas. Cuando la Santa Virgen María, que tenía propósito de virginidad, escucha que va a ser madre, ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y entonces, el Santo Arcángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. De nuevo es, el Espíritu es el arte de Dios, la belleza de Dios, que es persona, la tercera persona de la Trinidad, la que va a ser esa maravilla, tomando como punto de partida la nada de María, la humildad de María. Así como Dios, de la nada hizo el universo, y de algo como la nada, el polvo de la tierra hizo al primer hombre, así también de una tercera nada, que es María, la humildísima, la humildísima sobre toda ponderación, la humildísima de esa nada, formó a Cristo, de manera que Cristo pudiera tener una naturaleza humana como la nuestra. Entonces, el Espíritu, el Espíritu está al principio de la creación de todas las cosas, porque nos dice la Escritura que el Espíritu del Señor se cernía sobre las aguas, acariciaba, podríamos decir, esas aguas, señal del caos primordial, del cual Dios va a sacar la creación entera. Pero luego ese Espíritu, es expresión del arte, belleza, sabiduría y amor de Dios, que modela al primer hombre. Y luego ese Espíritu es el que obrando poderosamente en las entrañas de María, con infinita ternura, va a formar en naturaleza humana al Hijo de Dios encarnado. Ahí está el Espíritu. De manera que cada detalle de nuestro cuerpo, mira los detalles del Hijo de Dios, mira a cómo es Dios el Hijo, y cada uno de los detalles de nuestro cuerpo y de nuestra alma, tiene fresco el paso del Espíritu. El paso del Espíritu es reciente en cada uno de nosotros, y por eso la misma Escritura dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto de partida. Dios Padre que ama infinitamente a su Hijo. Dios Padre que quiere ver a su Hijo en cada uno de nosotros. Dios Padre que toma como modelo a su Hijo, y que con la unción y la gracia del Espíritu crea al ser humano. De tal modo, que aunque ninguno de nosotros puede reflejar todo lo que es Dios, en cada uno de nosotros se refleja algo de esa imagen perfectísima de Dios. Y por eso, dicho sea entre paréntesis, es importante que estemos unidos, porque piensa tú en lo que es un mosaico, algo como lo que tenemos aquí. Si yo tomo una sola de esas piedritas, no es particularmente bella una sola, pero cuando están juntas, mira que figuras tan hermosas aparecen. Así también cada uno de nosotros refleja algo de Dios, porque todos hemos sido hechos mientras Dios pensaba en su Hijo. Uy, ese pensamiento a mí me conmueve. Cada uno de nosotros fue hecho mientras Dios pensaba en su Hijo. Y cada uno de nosotros fue hecho con arte, con ternura y con amor del Espíritu Santo. Y esto está más allá de la voluntad del que engendra. No te quedes mirando solamente a tu papá de esta tierra, o a tu mamá de esta tierra. Más allá de la voluntad de ellos, era Dios quien estaba estampando su firma en ti. Tú eres una obra de arte, y en esa obra de arte, la firma es de Dios Padre. Tú llevas la firma de Dios, pero con todo lo bello que tú eres, con todo lo hermosa que tú eres, eres apenas como uno de estos pequeños pedacitos que forman un mosaico. Y solo se puede ver un poco de cómo es Dios cuando estamos unidos en el amor. Y en ese mosaico infinito, casi infinito, que es la unión de todos los que Dios ha creado, viven ahora y llegarán a vivir en ese mosaico inmenso. Ahí contemplamos a Jesús. Ese es el plan de Dios. Pero ahora me toca decir algo triste. Ese era el plan de Dios. ¿Por qué tengo que decirlo así? ¡Ay, mis hermanos! Porque entró el desorden, entró la basura, a oscurecerlo todo, a profanarlo todo, a ocultar esa belleza. La imagen de Dios, que Él, con amor de espíritu, había dejado en cada uno de nosotros, esa imagen quedó oculta, sepultada, por la basura y la fealdad del pecado. Y es necesario, aunque es muy triste, es necesario asomarnos a lo que es la obra del pecado, para luego entender lo que es la obra de la redención. ¿Qué hizo el pecado? El pecado dañó todas las relaciones que nosotros teníamos como seres humanos. La relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación de cada uno consigo mismo, o sea, su manera de verse, y la relación con la naturaleza. El pecado todo lo arruina. Porque detrás del pecado, más cerca o más lejos, está siempre la envidia del enemigo malo, el príncipe de las tinieblas. Y por supuesto, que el demonio que odia a Dios, odia la imagen de Dios. Y en la creación visible, nada refleja tanto a Dios como cada uno de nosotros. Porque no dice la Biblia que las nubes sean la imagen de Dios, o que las flores sean la imagen de Dios. No dice la Biblia que los arroyos sean la imagen de Dios, o que las mascotas sean la imagen de Dios. Imagen de Dios eres tú. Imagen de Dios eres tú, y tú también, y yo. Y por eso, por envidia del demonio entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte nos enseña San Pablo. Por envidia. Y entonces el pecado dañó esas cuatro relaciones. ¿Cómo teníamos que ser nosotros con Dios en el plan original? Nosotros teníamos que ser hijos agradecidos. ¿Cómo teníamos que mirar a Dios Padre? Pues ya lo dice la palabra. Como nuestro Padre, como el amor de nuestras almas. así teníamos que mirarlo. Pero entró la envidia del demonio, y el demonio quería, y lo logró en Eva, y lo logró en Adán, y lastimó la naturaleza que ellos podían transmitirnos a nosotros. ¿Qué logró? Que miraran a Dios, no como fuente de toda bondad y como Padre amorosísimo, sino como un envidioso, como un egoísta, como un torturador que los había puesto en un jardín de delicias sin que pudieran probar nada. Dolorosa, espantosamente, ya sabemos lo que sucedió, mis hermanos, se dañó la relación con Dios. Ahora Dios pasó a ser como un extraño, pasó a ser como un invasor. Dios se convirtió por el lenguaje del demonio en una especie de competencia, uno que obstruye mi libertad y que obstruye mi voluntad, un enemigo de mi felicidad. Lamentablemente, este engaño, esta pavorosa mentira del demonio, ha avanzado muchísimo en esta tierra, lamentablemente. para muchas personas la religión es eso, una serie de prohibiciones, una serie de estorbos, que no dejan disfrutar la vida, que no dejan gozar de este mundo. Sobre todo esto se piensa en términos del placer. Dios se convirtió en el enemigo, en el carcelero de nuestra felicidad. Esa es la mentira del demonio. Se dañó la relación con Dios. Los mandamientos de Dios fueron vistos y muchas personas lo siguen viendo así, como los obstáculos para nuestra felicidad, para nuestra relación, para nuestra realización. Se dañó también la relación con el prójimo, no podía ser de otra manera. Y entonces el prójimo ya no fue mi hermano, ya dejamos de ver al prójimo como hermano y empezamos a ver al prójimo o como un rival o como una herramienta o como un juguete. Un rival del que no me debo dejar ganar, una herramienta que puedo poner a mi servicio para crear yo mi propio imperio, un juguete para divertirme con él con con pero después de declarar al prójimo rival herramienta y juguete cada uno de nosotros se muere en triste soledad porque ya dijimos que el ser humano fue hecho para reflejar junto con los demás humanos la belleza de Dios para eso fuimos hechos y cuando empezamos a mirarnos unos a otros solamente con desconfianza con rivalidad con competencia o a ver cómo puedo aprovecharme de este o a ver cómo puedo disfrutar de esta otra cuando empezamos a vernos así como rivales como herramientas y como juguetes nos quedamos en una tristísima soledad y en esa soledad cada uno de nosotros deja de dar lo que podía dar y deja de recibir lo que necesitaba recibir porque es que nos necesitamos unos a otros hermosamente le decía Dios a Santa Catalina de Siena yo los hice incompletos para que aprendieran a necesitarse y por eso yo necesito de ti y yo necesito de ti y de ti nos necesitamos y también yo tengo algo para dar pero en esa prisión en que nos encerró el pecado entonces ya mi prójimo no es alguien con quien quiero compartir mis bienes sino que cada uno de nosotros es una imagen de aquel triste ricachón que nos cuenta la parábola del evangelio de lucas ese que tuvo una gran cosecha te acuerdas y que dijo ahora que voy a hacer no se le ocurrió compartir con nadie que fue lo que dijo voy a derribar estos graneros voy a hacer otros más grandes para qué para después tumbarme echarme cómodamente y decirle a mi alma él no hablaba con nadie sólo hablaba con él mismo para decirle a mi alma alma mía tienes bienes acumulados para muchos años túmbate come bebe date buena vida ese es el ser humano engañado y enseguecido por el demonio con respecto a su prójimo lo mismo que ese ricachón muchos olvidamos darle gracias a dios y entender que todo lo hemos recibido de él ese rico no le daba gracias a dios por eso tampoco compartía con el prójimo estaba en una prisión en la prisión de su egoísmo ni él le daba a otros lo que hubiera podido darles ni él recibía de otros lo que estaba necesitando así cada uno encerrado en su prisión languidece de tristeza se llena de depresión y que estamos haciendo para sanar la depresión pepas pepas y pepas todos empepados todos drogados y todos tristes y todos ansiosos y todos enfermos en este país existe una de las prisiones de más alta seguridad que conoce el planeta tierra se encuentra en el estado de colorado una prisión de altísima seguridad ahí están los criminales que se consideran más peligrosos de todo estados unidos del mundo incluso sabes cómo tratan a esos prisioneros cada uno está encerrado todo el día y toda la noche en su prisión únicamente puede salir a tomar un poco de sol el solo el solo a un pequeño espacio para que reciba un poco de sol si quiere haga algo de ejercicio una hora dos horas al día y otra vez a tu cárcel y indudablemente sentimos algo de lástima por esas personas aunque sabemos que han cometido crímenes terribles sentimos lástima por esas personas pero esas personas a veces somos nosotros aunque podemos movernos por las calles somos nosotros encarcelados en nuestros miedos en nuestros prejuicios en nuestros rencores en nuestra desesperanza eso es lo que ha querido el demonio para destruir el plan de Dios con respecto al prójimo cada uno de nosotros ha dañado también la manera de verse a sí mismo lo que está sucediendo hermanos y tiemblo al decir estas palabras es algo simplemente pavoroso porque estamos pasando del extremo de creer que todo lo podemos al otro extremo de creer que nada podemos entre la soberbia y la desesperación y siempre hago la misma comparación cuando yo era niño uno de los ejercicios que hacíamos en el colegio era tomar alambres y aprender a partir un alambre como puedes partir un alambre con tus manos si lo jalas no lo vas a partir como se parte un alambre primero lo subes y luego lo bajas y luego lo subes y lo bajas y a medida que va subiendo y bajando el alambre hay un momento en el que se parte y eso es el juego que el demonio practica con cada uno de nosotros nos sube por la soberbia y nos baja por la desesperación tantos libros de autosuperación personal nos llevan el mensaje de que si tú lo quieres lo puedes tú puedes lograr lo que tú quieras basta con que te lo propongas persevera y persigue tus sueños esos mensajes de alguna manera pueden entenderse bien pero la mayor parte de las veces son incienso en el altar de la soberbia como si yo lo pudiera todo y después de que nos subimos con soberbia nos bajamos en la desesperación es una de las epidemias más graves que está viviendo el mundo contemporáneo perdí la cuenta de cuántas personas en depresión profunda conozco y he conocido así que el demonio dañó nuestra relación con dios nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros mismos porque nos pasamos la vida entre el extremo de la soberbia y la desesperación acuérdate siempre de este movimiento y si nunca lo has hecho busca un alambre allá en tu casa que puedas partir si tienes fuerza suficiente para doblarlo un poquito hacia arriba y otro poquito hacia abajo es cuestión de tiempo para que se rompa y eso es lo que quiere el demonio con nosotros que nos rompamos y hay mucha gente que se está rompiendo y cuando se rompen caen en la locura caen en los peores vicios o se quitan la vida esa es la realidad mis hermanos y la imagen bella que pasó con la imagen bella cuando yo pienso en esas vidas destruidas personas que están sumergidas en las más profundas adicciones personas que están viviendo la más horrible de las desesperaciones yo me pregunto por la imagen bella porque es que cada uno de nosotros fue hecho no solamente para ser bueno sino para ser hermoso hay un salmo que está dedicado a cristo proféticamente el salmo 45 que dice eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente cada uno de nosotros es una obra bella una obra irrepetible que pasó con tu belleza que pasó con la belleza de tu mirada porque llevas esa mirada tan apagada porque te cuesta tanto trabajo sonreír porque caminas como si llevaras un horrible peso a tus espaldas tal vez caminas así porque de hecho llevas un horrible peso a tus espaldas y el horrible peso que estás llevando es el peso de tu conciencia que aunque no lo quieras te sigue gritando tú fuiste hecho para otra cosa la vida tenía que ser otra cosa tú no fuiste hecho para esto que estás viviendo el pecado daña también la relación con la naturaleza nos convertimos por virtud del engaño del demonio nos convertimos o en idólatras de la naturaleza o en depredadores de la naturaleza idolatrar la naturaleza es lo que predica cierto ecologismo anti humano que habla solo del ser humano para decir que nosotros somos una plaga y que mejor no existiéramos es un ecologismo misántropo que quiere acabar con la especie humana pero así como somos a veces depredadores de la naturaleza y es verdad que estamos arruinando este planeta de muchas maneras también es verdad que hay otra tendencia que es idolatrar este planeta o las cosas de esta tierra y por eso hay gente que pretende conectar con el universo hacerse uno con el universo captar la energía del universo y todo ese lenguaje de la nueva era que finalmente es un panteísmo idolátrico si es que esa expresión significa algo la relación con la naturaleza se dañó porque somos o depredadores o idólatras y con el prójimo se dañó porque ya no somos hermanos sino que somos rivales o nos miramos como herramientas o como juguetes y se dañó la relación de cada uno consigo mismo porque entonces caemos en una soberbia irracional o en una desesperación enloquecedora y se dañó la relación con Dios al que vemos como un rival y como un estorbo para nuestra libertad y felicidad eso es lo que hace el pecado pero hermanos movido movido de infinita compasión Dios salió al rescate de nosotros el mismo libro del génesis pocos capítulos después de contarnos la obra del pecado que nos la narra desde el capítulo tercero unos poquitos capítulos después nos cuenta el llamado de Dios a nuestro padre en la fe el gran patriarca Abraham génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham esto es demasiado hermoso y es demasiado hermoso porque Dios que no necesita de nosotros se pone en búsqueda nuestra en el orden natural lo lógico es que el necesitado se ponga en marcha por aquello que necesita pero era tal nuestra ceguera y sigue siendo tal ceguera en tantas personas que siendo nosotros los necesitados no buscamos pero si es absurdo que nosotros no busquemos hay otro absurdo que quiero contarte es el absurdo de Dios el absurdo de su piedad es ilógico que nosotros nos apartemos de Dios pero la respuesta de Dios ha sido otra cosa ilógica que él salió a buscarnos que sin necesitarnos salió a buscarnos y si ya eso nos extraña y nos admira admirémonos todavía más por aquello que se cantaba y se canta al principio de la pascua cuando se enciende esta luz se dice para rescatar al esclavo entregaste al hijo por favor pondera eso para rescatar al esclavo entregaste al hijo porque tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna y ese hijo en obediencia de amor al padre y en compasión por nosotros ofreció su vida en sacrificio reparador en la cruz de tal manera que fueran servidas a la vez la justicia y la misericordia divina no podía ser servida solamente la misericordia sin la justicia porque estaríamos haciendo agravio a un atributo de dios hubiera podido ser servida la justicia sin la misericordia porque de esto nos hablan los santos como de nuevo tengo que citar a catalina de siena pero es que dios según la expresión de san león magno es mejor de lo que nosotros pensamos dice san pablo en la carta a los efesios está más allá de nuestros pensamientos y dice san león magno en uno de sus sermones de navidad mira que tienes mejor dios de lo que pensabas de manera que en el sacrificio de cristo fue servida la justicia y fue servida la misericordia de esa manera pudimos volver a la amistad con dios de esa manera se detuvo el desastre que había creado el pecado pero ahora había una tarea había que reconstruir al ser humano porque sabes lo que nosotros somos nosotros somos los reconstruidos reconstruidos así como también se dice que somos los perdonados los redimidos y todo eso es cierto a mí me gusta esa expresión nosotros somos los reconstruidos dios nos ha reconstruido ahora cuando toca reconstruir algo que hay que hacer pues hay que mirar el modelo original y se necesita un buen técnico un buen artista que reconstruya tú piensa por ejemplo en un vehículo un carro este carro ha tenido un accidente terrible quedó convertido prácticamente en un montón de latas ese ejemplo no me sirve mucho en Estados Unidos porque aquí cuando un carro tiene un accidente grave lo vuelve en chatarra y todo eso lo derriten y se acabó pero en otros países hay muchas veces que reparan carros que han tenido graves accidentes y como se repara un carro pues hay que saber cómo era el modelo original el modelo original para nosotros se llama Cristo y hay que llamar al técnico y al artista y el técnico y el artista es el Espíritu Santo nosotros fuimos hechos desde el principio cuando Dios Padre pensó en su hijo eso ya lo dije y lo tengo que repetir Dios Padre estaba pensando en su hijo cuando tú fuiste concebido y esto vale para el hombre y para la mujer porque no hay dos naturalezas humanas sino solamente una Dios Padre pensaba en su hijo cuando tú fuiste concebido ahí Dios Padre pensaba en su hijo su logos su palabra arquetipo de todas las cosas por él y para él fueron hechas todas las cosas dice la carta a los corrusenses capítulo primero Dios Padre pensaba en su hijo pero luego ese artista que trabaja para que se tenga el modelo que es Cristo ese artista se llama el Espíritu Santo entonces ahora toca reconstruir a este carro despedazado que es mi vida ese carro despedazado que es tu vida hay que reconstruirlo que hace Dios Padre de nuevo el modelo es Cristo y no puede ser otro porque él es imagen de Dios invisible y es también primogénito de toda criatura y por él y para él fueron hechas todas las cosas no hay otro modelo entonces nosotros hemos quedado deformes incluso corporalmente hemos quedado deformes San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 11 habla de las repercusiones corporales que tiene el pecado grave porque dice en ese lugar y por eso tantos de ustedes están enfermos y no pocos mueren el pecado tiene también repercusiones corporales pero lo más grave por supuesto es la manera como hemos quedado deformes hermanos deformes horriblemente deformes en nuestra alma y ahí es donde entra el espíritu entonces el espíritu empieza a enderezarte yo conozco talleres en mi país donde hay gente que no tiene tantísimo dinero como para estar comprando nuevos carros entonces hay talleres muy buenos donde son capaces por ejemplo de enderezar el chasis de un carro que tú sabes que el chasis es lo más duro del carro y tienen máquinas y tienen unas prensas hidráulicas y a mí como me gustan las cosas mecánicas a mí me impresiona eso como van a enderezar un chasis un carro que tuvo un accidente espantoso pero espantoso y lo meten en esa prensa hidráulica esa prensa poderosa y empieza a hacer fuerza y empieza a enderezar el chasis y eso es lo que hace el espíritu santo contigo porque tú tenías tus ruedas chuecas que una iba para un lado y la otra para el otro y esas ruedas chuecas son que tu razón dice una cosa y tu corazón dice otra cosa esas son tus ruedas chuecas y tú tenías los faros de tu carro los tenías rotos y por eso no veías para donde ibas y tenías el espejo retrovisor roto y por eso no recordabas tu pasado ni cuánto te ama Dios y tenías las puertas deformes y por eso eras un prisionero de la chatarra de tu vida pero pero ahora llegó el artista llegó el mecánico y empieza a enderezar ese carro y te da llantas nuevas y te pone un espejo para que nunca olvides todo lo que Dios ha hecho por ti para que nunca lo olvides y llega ese técnico maravilloso llega ese mecánico maravilloso que es el espíritu a trabajar en ti hasta que las puertas pueden abrir para que tú salgas a servir a tus hermanos y para que entre la piedad de Dios eso es maravilloso yo hace poco tuve también como varios de ustedes la alegría de confesarme yo amo el sacramento de la confesión lo cual no significa que no me cueste a mí me cuesta pero es muy bello y que es la confesión es abrir la puerta de tu corazón para que entre un ministro de Dios que te trae la paz así es como nos saluda Cristo a través del sacerdote con un gran shalom con un gran eirene humin que dicen en griego la paz con vosotros entonces ya el espíritu santo te reparó las puertas y ya tienes luces pero todavía el motor está muerto y el técnico sigue trabajando hasta que por fin ese motor arranca porque tu vida estaba atascada y por eso tú dabas vueltas y vueltas sobre lo mismo pero ahora llegó el espíritu santo y el espíritu santo te desatasca y entonces tú empiezas a caminar y empiezas a progresar y el camino que tú recorres la iglesia la iglesia lo conoce muy bien ese camino lo han descrito los grandes maestros en la iglesia refiriéndose a la vía purgativa la vía iluminativa y la vía unitiva la vía purgativa para quitar los rastros del pecado la vía iluminativa para conocer la virtud y profundizar en la fe y la vía unitiva para que puedas llegar plenamente a ser con Cristo y como Cristo y que es lo más grande que trae el espíritu y con esto termino porque no puedo decir todo necesito que quedes con ganas que es lo último que quiero decirte que el centro de tu gravedad cambia y solo te voy a dar un ejemplo tú recuerdas como eran los apóstoles antes de pentecostés y después de pentecostés antes de pentecostés hay tres características de ellos que brillan primera que se veían en competencia quien es el más importante quien es el más importante estaban en competencia como lo explicamos hace poquito segundo que estaban mirando a esta tierra todavía en hechos de los apóstoles capítulo primero ya Cristo resucitado la pregunta que le hacen es es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel miraban a esta tierra y tercero aunque era grande su codicia parece que era más grande su miedo porque se encerraban dice la escritura por miedo a los judíos ambiciosos terrenales y miedosos llega el espíritu después de hechos de los apóstoles capítulo 2 nunca volvemos a oír que se diga que había competencia entre ellos eso desapareció se acabó para que necesito ser yo primero que tú si al contrario cuando tú ganas yo también gano porque somos uno en Cristo ya no hay hombre ni mujer esclavo ni libre si tú ganas yo gano a mí me sirve que tú crezcas Teresa de Jesús dice el cielo es un alegrarse que todos se alegren se acabó la competencia porque todos ganamos terrenales ya no somos terrenales Colosenses capítulo 3 dice buscad las cosas de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios miedosos cual miedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces ya no estamos buscando ser servidos ahora somos de Cristo que dijo precisamente yo no he venido para ser servido sino para servir esa es la obra que hace el Espíritu y hasta ahí te dejo porque hay que hacer muchas, muchas ganas mucho anhelo mucho deseo del Espíritu cuanto mayor sea tu hambre del Espíritu más se va a cumplir en ti lo que dice el Salmo abre tu boca y yo la saciaré si te dan algo delicioso yo no sé si ustedes han visto cuando se le da algo bien delicioso a un niño pequeño si le vas a dar la sopa de verduras o yo si lo pero si le vas a dar ese ice cream abre la bocota porque quiere que le quepa toda esa dulzura así hay que prepararse para el Espíritu abre tu boca y yo la saciaré dice el Señor pongámonos de pie por favor llénanos Señor de hambre de ti para que después nos llenemos de ti por favor repiten ustedes después de mi esa sencilla oración la vamos a decir ahora en primera persona lléname Señor de hambre de ti para que después yo me sacie en ti otra vez lléname Señor de hambre de ti para que después yo me sacie en ti ahora si fuerte ya la aprendimos yo la digo usted la repite pero fuerte lléname Señor de hambre de ti para que después yo me sacie en ti lo suplico en el nombre de Cristo amén ahora les voy a ofrecer la bendición el Señor esté con ustedes con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo podemos ir en paz la gloria para Cristo quieren recibir el Espíritu cierto quieren recibir el Espíritu bueno desde ya aclame a ese Espíritu dele un aplauso al Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios le de Dios